Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está Soy madera que ya no se enciende, si me falta tu vida Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi hijo de la ciudad y se escucharán Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe en donde va Soy gemido y tengo un amor profundo que con ti muriendo va Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más Y en la noche larga mi grito de ayuda y se escucharán Dame fuego, dame, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor Ay, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego Dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego